En el invierno lo prioritario que tenemos para el estado de las calles es la limpieza de las mismas cuando nieva y el mantenimiento en condiciones con lo que es las heladas a través de tirasal o salmuera o grillado, depende de la situación. En este fin de semana se ha producido un descongelamiento muy fuerte, muy rápido, en virtud de que tuvimos temperaturas bajo cero y de golpe llegamos a tener hasta 8 y 10 grados. Esto ha ocasionado mucha agua y en algunos sectores donde había filtraciones en el pavimento, donde el pavimento ya había fallado, se han producido grandes rompimientos del pavimento, de lo que es baches. Algunos baches que habían sido tapados hace poco, que obviamente sabíamos nosotros de parte de la municipalidad que cuando uno hace un bacheo en invierno es muy difícil que este se mantenga, por cuanto a las condiciones climáticas, cuando uno bachea necesita que el suelo esté seco y en este caso siempre está húmedo y saturado de agua. Así que bueno, seguiremos trabajando en los baches que se van produciendo de mayor envergadura, pero bajo esta consigna de que son baches y que el arreglo de un bache es provisorio y que recién en el mes de septiembre u octubre, que es cuando estén las condiciones climáticas, vamos a poder hacer la repavimentación correspondiente para arreglar en forma definitiva estos baches que se han ido produciendo en virtud de la situación, tanto de que el asfalto ya ha cedido en su capacidad y que no se puede arreglar mucho más en invierno. ¿Se piensa realizar algún tipo de mapeo hídrico en relación a cómo desagotan la ciudad para evitar estas situaciones en cuanto a roturas o inundaciones en determinados sectores? Nosotros lo que tenemos son mantener en condiciones lo que son las rejillas donde trabajan los pluviales y desobstruar los pluviales, es decir, mantener limpios los pluviales y en eso hemos estado trabajando en el verano porque es fundamental, lamentablemente acá en la ciudad todavía el agua y la cloaca van por el mismo, son pluvios y cloacales, entonces bueno, por ahí tenemos problemas con eso, pero lo que trata de la municipalidad es mantener limpios los pluviales que hace que mejore la circulación del agua. ¿Y en cuanto a los bacheos que se van a estar haciendo, con qué material se van a realizar? En invierno es muy difícil, se quita suelo, se pone suelo nuevo, se compacta y se pone en algunos lugares cuando se puede hormigón, si no se ponen los adoquines que sabemos que también van a durar poco, pero es consciente la municipalidad de que en invierno, tenemos que saber todos que en invierno no se puede hacer de otra forma por tanto humedad como frío, asfalto en caliente necesita que esté seco y que no haga temperaturas bajas, hormigón también. Así que bueno, estamos en Ushuaia con este clima, en el verano se pudo hacer lo que es toda la calle Perón, se pudo hacer varios sectores de la Gobernador Paz y se hicieron varios baches que se pavimentaron con asfalto en caliente. Gracias. 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 Gracias.